Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy, en Noticias Locales, queremos hablar de las buenas noticias que el ajedrez sigue trayendo a territorio sonsoneño. La ajedrecista sonsoneña Carolina Alzate se quedó con el primer lugar en la categoría sub-10 del torneo Grand Prix de La Ceja, que reúne a los mejores ajedrecistas de la región. Y ya este domingo que pasó, estuvimos en el municipio de La Ceja en un torneo que se llama Grand Prix. Participaron más de 10 deportistas de acá del municipio, entre ellos está Carolina Alzate, que ya lleva un gran recorrido en el ajedrez, ya ha sido campeona nacional y en este torneo logró quedar campeona de la categoría sub-10. Adicional a este triunfo, la deportista se prepara para afrontar próximamente los Juegos Nacionales de la Especialidad. Me fue muy bien, me sentí muy bien, aunque la competencia fue un poco dura, pero con mucho esfuerzo logré ganar. Me estoy preparando, entrenando muy fuerte, jugando muchas partidas, haciendo muchos ejercicios y yendo a las competencias para coger más nivel. Carolina ya con proyección a Juegos Nacionales, que son a finales del mes de mayo, que van a ser en Villavicencio. Tenemos muchas expectativas, ha estado entrenando muy fuerte, para ver si este año sí logramos ir a los Panamericanos. El nivel de ella cada vez está subiendo más y la idea es representar muy bien a Sonson y Antioquia también, que es la idea que tenemos en este momento. Ella selecciona Antioquia, fue campeona, el torneo se realizó hace más o menos un mes, donde también fue primer lugar. Quiero lograr ganar en los Juegos que vienen y llegar al top 100 de mujeres ajedrecistas.